Después de que hace unos días el Instituto de Movilidad de Quintana Roo estableciera los 60 años como límite para laborar en el servicio público, Heriberto Núñez, líder del sindicato de taxistas, destacó que continuará laborando con dicho personal, ya que cumplen con los requisitos para trabajar y llevan el sustento a miles de familias en la entidad. Salió una nueva ley, creo que es el reglamento de movilidad, en el asunto de que tenía que tener los de arriba de 60 años, se les complicaba un poco por el asunto de sacar la licencia. Eso es un nuevo reglamento que salió del lado de movilidad del instituto, no es una ley, y estamos trabajando en ello. Ya nos reunimos con los compañeros de todos los diferentes sectores del Estado para plantear ese problema y que nos puedan atender y sobre todo solucionarlo. Y tenemos más de 2 mil gentes que rebasan los 60 años. Entonces, de repente decirles que si no cubren esos requisitos y por la edad le dices adiós, pues es complicado, yo no veo la razón y no encuentro yo el motivo de que lo hayan hecho. Señaló que gran parte de los trabajadores del sindicato se quedaron sin empleo durante la pandemia y que con el semáforo epidemiológico verde han logrado salir adelante brindando servicios a ciudadanos y sobre todo a turistas de Quintana Roo. Afortunadamente el turismo ha respondido, es la parte fundamental de nosotros, de todos nosotros, y ya ha incrementado un poquito el trabajo. El beneficio está llegando para todos los compañeros taxistas, a todos los compañeros que laboran en servicio público, y eso pues nos tiene muy contentos y gracias a Dios que también la pandemia ha bajado, pues todo el esfuerzo de cada uno de nosotros, cuidando los protocolos, cuál debe de ser. Y vamos, gracias a Dios, saliendo adelante, estamos muy contentos por eso. Destacó que como sindicato de taxistas continuarán trabajando y negociarán con las autoridades para llegar a un acuerdo donde los adultos mayores de 60 años mantengan su empleo como taxistas. Con imágenes de Juan Sánchez, Jen Saavedra, Noticieros, Televisa.